Iban a Dios, hija de Masturé Iban a Dios, hija de Masturé Maa pe si ganga se laye no de Maa pe si ganga se laye no de Páyuga me te volé radala Páyuga me te volé radala Iban a Dios, hija de Masturé Maa pe si ganga se laye no de Iban a Dios, hija de Masturé 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 Maa pe si ganga se laye no de Maa pe si ganga se laye no de Masturé Iban a Dios, hija de Masturé Iban a Dios, hija de Masturé Iban a Dios, hija de Masturé Maa pe si ganga se laye no de Maa pe si ganga se laye no de Iban a Dios, hija de Masturé Iban a Dios, hija de Masturé Maa pe si ganga se laye no de Iban a Dios, hija de Masturé